Un equipo de la BBC registró imágenes de un animal prácticamente inédito para los humanos. Es el tigre siberiano, que tiene la fama de nunca haber sido filmado en un ambiente selvático. Se dice que solo existen 300 tigres siberianos viviendo en su hábitat natural en el mundo. El periodista de la BBC cuenta que el animal mostrado es una hembra. Para grabarla fue necesario llegar a 100 metros de distancia del animal e instalar cámaras ocultas. La especie vive en uno de los ambientes más inhóspitos de la Tierra, donde las temperaturas pueden llegar a 40 grados bajo cero, condiciones extremas que hacen casi imposible grabarla. Fue necesario que las cámaras no tuvieran contacto con el exterior, para que los lentes no se empañaran. Además, por el intenso frío las baterías duran pocos minutos. Sin embargo, duraron lo suficiente para captar esta imagen, el bostezo de un tigre.